¿Quién es Nicky Jam? Nació bajo el nombre de Nick Rivera Caminero, pero todos lo conocemos como Nicky Jam. Nació en Boston y es hijo de inmigrantes. Su padre es puertorriqueño y su madre dominicana. Si bien nació en Estados Unidos, creció en Puerto Rico y puede verse una clara influencia de los ritmos musicales de esta isla en su música. Podría decirse que hace parte de la vieja escuela del reggaetón, pues su carrera empezó más o menos al tiempo que la de Daddy Yankee, uno de los precursores del género, con quien tuvo un dúo llamado Los Kangris a finales de los 90. ¿Recuerdan? A diferencia de Daddy Yankee, quien alcanzó fama internacional en el 2004 con su éxito A ya le gusta la gasolina, a quien no se la sabe, Nicky Jam permaneció en silencio durante unos años, los 2000, por razones que conoceremos en la serie. Para el 2010, el reggaetón ya estaba posicionado en las listas musicales, en la radio, en las fiestas y la capital del género se había trasladado de Puerto Rico a Colombia. El cantante y rapero, entonces, decide mudarse a Medellín para hacer un regreso musical y para que su carrera despegue. El resto de su historia la conoceremos viendo la serie. Actualmente, Nicky Jam es uno de los representantes más importantes del reggaetón. Su carrera alcanzó un clímax en el año 2015, cuando lanzó su sencillo El Perdón en colaboración con Enrique Iglesias. Me levanté, sé lo mío y estoy listo para contarlo. Así nos presenta su documental Nicky Jam. Baker Tom, Hit TV